Dajabón es un municipio de la República Dominicana que está situado en la provincia de Dajabón. Es una ciudad fronteriza en el norte con Haití. Su nombre actual deriva del nombre taíno de la región Dajabón. Está situado a orillas del río Dajabón que sirve como frontera con Haití que luego de una masacre de haitianos se cambió al nombre Río Masacre. Se encuentra frente a la ciudad haitiana de Juana Méndez, separada de esta por el río Masacre. En verano su clima es tropical, febrero es su mes más templado, en invierno más posibilidades de lluvias disminuyen. Las actividades económicas más importantes en el municipio son la agricultura, arroz principalmente, ganadería de leche y carne y los servicios terciarios, especialmente en el comercio con Haití. ¡Vamos! 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 ¡Acompáñanos! Donde quiera que estés, ¡vamos! ¡Queremos ser parte de ti! ¡Contacto! Carmen Rodríguez, nació un 16 de julio en Santiago Rodríguez. Llega a Dajabón a sus 20 años de edad, donde forma su familia y se hace psicóloga clínica. Es empresaria propietaria de empresas Raidan, que cuenta con farmacia, hotel y restaurante. Colabora con el crecimiento de los residentes de su pueblo Dajabón y pertenece al clúster turístico de Dajabón. ¡Mis saludos! Sí, buenas tardes, ¿cómo está usted? Bien, bien, gracias. Doña Carmen, ¿cómo le va? Muy bien, gracias a Dios. ¡Qué bueno! Y la cartera la puede poner cómoda, no hay problema. Nosotros vamos, pero ¿hacia dónde vamos? Vamos al mercado binacional de Dajabón, de donde se nutre la economía de aquí. Vamos a ver esa parte tan importante en la economía. Yo no diría nada más de Dajabón. Yo diría que, tal y como su nombre lo dice, binacional, porque al país completo le beneficia. Tanto a nosotros como a Haití. Como a Haití. Correcto, sí. ¿Qué tal el desempeño de ese mercado? Fíjate, el mercado binacional, no solamente Dajabón depende de él, sino gran parte de la región y del país, porque es el eje central de la economía de Dajabón. Tanto de Dajabón como de Haití, porque de una manera u otra todos los comerciantes nos beneficiamos de esa parte. ¿Cuáles son los productos que predominan en el mercado? En ese mercado hay de todo, porque predominan lo que son los famosos, las ropas usadas. Las pacas. Las pacas, sí. Pero también ahí hay muchos electrodomésticos de todo tipo. Ahí también hay lo que son para deporte, las bicicletas, pelotas. De todo hay ahí, de todo. Muchos juegos para los niños. También todo lo que se necesita en una cocina, de todo. Usted consigue de todo, desde una cuchara para su casa, hasta las alfombras, sábana, todo, todo. De Dajabón no solamente depende del mercado. Eso nosotros estamos trabajando como grupo organizado del clúster turístico. Que cuando venga el turista o el comerciante a Dajabón, no solamente venga enfocado en el mercado a comercializar, sino también que pueda venir a conocer de nuestra historia, que pueda venir a conocer del comercio que se ve aquí. Y también tenemos lo que es la ruta de la miel. Tenemos la ruta de amantes de paz. Claro que sí, en la ruta de la miel. ¿Y los apiarios dónde lo tienen? Sí, tenemos apiarios en Carbonera. Está el primer apiario seco. Luego tenemos aquí en Partido, en Loma de Cabrera. O sea, tenemos distintas rutas que están ya habilitadas. Eso del apiario es bien interesante. Es muy importante, exactamente, porque te enseñan, te hablan de lo que fueron nuestros antepasados. Cómo era que ellos descatriaban las abejas. ¿Cómo era que les decatriaban? ¿Cómo era que les decatriaban? Para sacarle la miel a los panales. ¿Ustedes están oyendo cómo es que se llama? Sí, entonces. Descatriaban. Exacto. Entonces, ellos tenían los panales en piedra. Y ahí en los apiarios tenemos cómo era antes y ahora cómo es de la forma moderna. Le dan a probar el rico hidromiel, que es un vino hecho de la miel. Excelente vino. También ahí ustedes pueden probar lo que es el propóleo. El propóleo es como la cera, lo que mastican, parecido a lo que mastican los peloteros. Correcto. Sí, es algo medicinal, curativo, potencial, excelente medicamento. Sí, sí, también. Nos ha tocado, cuando hemos visto la miel directamente en el panal, esa parte blanca que se ve, pero que a la vez es esponjosa cuando uno la mastica. Sí, muy rica. Pero dicen que tiene beneficios particulares. Sí, sí, muy buenos. Porque son cosas naturales, que son saludables. No tienen ningún químico ni nada. Es directamente del panal a la boca. A la boca. Exacto. Interesante. Entonces, hay una gran producción aquí en Dajabón. Sí, hay una gran producción. Y una de las cosas particulares es que mundialmente ocupa el segundo lugar en la mejor miel del mundo. La calidad de la miel. En su calidad, exacto. Ya la tienen colocada en supermercados a nivel nacional y también están exportando. Tú sabes que Dajabón es un pueblo muy trabajador y está prácticamente bien organizado. Aquí, a través del ayuntamiento, están lo que son las mesas sectoriales. Y aquí se elaboró el plan de desarrollo municipal y de desarrollo provincial, donde los actores se encargan de llevar su problemática de su comunidad y presentar pequeños proyectos, planes, proyectos, propuestas, que sean para el desarrollo a nivel general. Para el desarrollo que no sea individual, sino colectivo. ¿Eso es dentro del plan de desarrollo fronterizo? Dentro del plan de desarrollo municipal. Ok. A través del alcalde, Miguel Cruz. ¿Es una alcaldía entonces? Sí, eso es en la alcaldía, pero ellos convocan a todos los líderes comunitarios. Es abierto, no es politizado. Qué bueno. Eso ha escuchado toda la comunidad. Qué interesante. Sí. Qué interesante. Porque realmente todos tienen que participar. Todos, sí. De lo contrario, vamos a seguir con los problemas de las fragmentaciones y de los conflictos de intereses. Pero vemos ahí, desde ahora, ya vamos viendo cómo la miel es vendida así en la calle. Y las haitianas venden licores, venden... ¿Licores en base a miel? Esos no son. Allá en donde está el centro de la miel, sí. Tenemos miel y el hidromiel. Pues esta zona por completo es la zona del mercado... Esta es la del mercado viejo. Y mira cómo todavía fluye también aquí la comercialización. Vamos a ir al mercado nuevo, que fue construido hace un par de años, porque anteriormente era aquí donde funcionaba el mercado. Todas estas calles. Y estos haitianos, ¿están residentes aquí o se van a migrar? Esa es la ventaja que nosotros tenemos aquí en Dajabón, que es donde menos haitianos viven, porque están ahí al lado, están a menos de cinco minutos de su casa. Ellos lo que hacen es que migran. Exacto. Migran diario. Diario, exacto. Traen productos para vender y con el dinero que ellos venden, compran comida, medicinas, respuestas, cosas de ferretería. Que le dan actividad económica a la provincia. Actividad económica, sí, a la provincia, correcto. ¿Y los conflictos con ellos? No, eso está prácticamente controlado. Tú sabes que es de diálogo fronterizo, que se encarga de buscar soluciones a los conflictos. Además, todas las organizaciones del mercado, que pertenecen también a lo que es la alcaldía, cuando hay algún conflicto, inmediatamente convocan al alcalde y se encargan de buscar soluciones. El alcalde, tanto de Juana Méndez como el de aquí de Dajabón. Las autoridades de aquel lado, con las autoridades de este lado, llámese la senadora, los diputados, el gobernador, todos se reúnen. O sea, la clase política en general. Sí, la clase política en general se juntan y le buscan solución inmediata. Aquí, ¿cómo está la correlación de fuerzas políticas? ¿Están divididos o ha ganado un solo? Aquí prácticamente... ¿El alcalde de quién es? El alcalde, Miguel Cruz, es del PLD. Ok, la senadora por igual. Sí, la senadora del PLD. ¿Cuántos diputados hay? Tenemos el diputado Gregorio Reyes, que es del PLD, y tenemos el del PRM, que es Darío Zapata. Ok. Y tenemos a Mirel y Suseta, que también de la Alianza. Siga derecho. Ok. Ahí está Solidaridad Fronteriza, también que ayuda en lo que es... Cuando se presentan... O sea, la provincia la vemos bien tranquila y la gente normal. Sí, sí, es un pueblo tranquilo, de gente trabajadores. Y la ventaja que tenemos es que los políticos de aquí son gente que no miran el partido que tú pertenezcas. Ellos no ven la ideología política. Si no, nos vemos todos como hermanos. Sino, ¿quién contribuye? ¿Quién contribuye en ayuda, en el desarrollo? Porque precisamente por eso Sonia es tan popular. ¿Por qué? Porque le resuelvan los problemas a los jaboneros. Sonia era alcalde primero. Sí, ella fue gobernadora, luego alcaldesa y luego senadora. O sea, que ha sido un ejemplo para las mujeres de aquí, de la frontera. Una mujer muy luchadora y trabajadora. Y que tiene mucho amor en su corazón. Eso es lo que le identifica a ella aquí, en este pueblo. Mira, fíjate, todavía ya es casi las seis de la tarde. Y ya prácticamente pasó la feria. Pero... Hoy era día de feria. Hoy era día de feria, sí. Un día... O sea, si tú venías dos horas o tres horas antes, era imposible pasar en el vehículo por aquí. Ya el mercado prácticamente ahí está cerrado. Aquí tenemos lo que es el puente binacional. Este es... Ah, pero vamos a ver aquí la gente... Este es la división, sí. ¿Aquí es división? Sí, podemos pasar un poco más allá. ¿Ya es el terreno haitiano? No, no, todavía. A mitad del puente estamos en República Dominicana. Mira, allá donde se ve la puerta, de aquel lado es Haití. Esta es nuestra aduana dominicana. Este puente, cuando lo abren en la mañana... Nos imaginamos. Es una cosa increíble. Nos imaginamos. Ellos entran con esa alegría, porque saben que vienen a comercializar, a vender, a comprar, a producir, a llevarle comida a sus hijos. Y todos esos haitianos que están aquí ahorita se van todos para su casa. No, ya los vemos saliendo. Porque es que el río solamente nos divide el río. Ya nos vemos saliendo. Sí, los vemos saliendo todos. ¿Esos furgones son de los que participaron hoy o es comercio? No, esos vienen, exacto. Esos vienen de Haití. ¿Vienen de Haití? Sí. Tú sabes que aquí está el río Masacre, que es lo que nos divide la República Dominicana y Haití. Y otra cosa, que los haitianos y los dominicanos nos llevamos bien, porque sabemos, nosotros sabemos, que nos beneficiamos de ellos y ellos se benefician de nosotros. Ellos evitan el conflicto para que no les cierren la frontera. Claro, estamos en armonía porque es una ventaja para ambos lados. Es un desarrollo para ambos lados. Tú anteriormente venías aquí y pasabas a Haití y ahí a Juanamente y era algo deprimente. Pero ahora ellos tienen, cambiaron todas sus infraestructuras de sus casas. La cambiaron, que eran de tierra, de barro. Ya usan cemento y varilla. Nosotros tenemos, como clóset turístico, tenemos una oficina aquí en Aduana. Y nos encargamos de impartir cursos de capacitación a mujeres y líderes comunitarias, porque tenemos la intención de montar nuestra propia industria. Ahora nos están dando un reforzamiento a través del ingeniero Tito Bejarán y lo que es fomento para el desarrollo de la frontera. Fondo Arte, Fondo Arte, el señor Miguel Pimentel y Tito Bejarán hicieron unos acuerdos, que es el director de frontera, desarrollo fronterizo, para capacitar un grupo de líderes comunitarias con la intención de que se conviertan en productoras, que instalen su propia empresa. Entonces, a través de lo que es la MIPIME, el Ministerio de Industria y Comercio, entonces nos están dando un reforzamiento en capacitación, en lo que es artesanía. Hoy aprendimos a hacer unos aretes bellísimos y unas pulseras, porque vamos a instalar nuestra propia zona franca. En la universidad que está aquí, que es Utesa, ¿qué porcentaje de estudiantes son nacionales dominicanos y cuáles son nacionales haitianos? El porcentaje de estudiantes dominicanos viene siendo un 90%, nada más un 10%, porque el haitiano tiene la peculiaridad de que a ellos les gusta estudiar medicina y aquí no ofrecen esa carrera. La cantidad de estudiantes, en el caso de Haití, nosotros sabemos que tiene que haber muchas debilidades en cuanto a la formación de bachilleres para poder llegar a la universidad. Exactamente. Es muy escasa la población que va a tener esa oportunidad de ellos. Claro que sí, sí. Porque tú sabes que la educación en Haití es muy cara. Sí. Tienen que pagar, ellos tienen que pagar para formarse como bachilleres y les cuesta un dineral. Sí, sí. Tienen que pagar más caro que los colegios de aquí. Sí, Haití es un país. Entonces, precisamente por eso hay un convenio. Hay muchos niños que cruzan en la mañana y estudian aquí de este lado. Ok. Están en el colegio evangélico, Simón Bolívar. O sea, que ya no solamente nacen aquí y se van a vivir allá, sino que también están estudiando aquí. Vienen y estudian y retornan en la tarde para su casa. Se van. Pero esos son los que más cercanos viven a la frontera. Sí, los que más cercanos y no solo mucho. Claro, de Juana Mendes. Sí, y no todo. Una partecita, ¿eh? Bueno. Y el tema del idioma, del creol. Ok, aquí Palé Creol Tuluyú. Hay que aprender un poco porque todos comercializamos con los haitianos porque yo tengo un restaurante, un hotel, una farmacia y todos los días tengo que hablar con los haitianos porque ellos son mis clientes. Oye, es una realidad. Hay que saber un poco de creol, un poco de inglés. Sí, realmente uno tiene que entender que esto es una realidad. Claro que sí. Y vivir a espaldas de la realidad y negarlo y actuar en contra de ella es mucho peor. Entonces, a mí me gustaría, ¿sabes qué pasa? Que, por ejemplo, en Santo Domingo informan de manera errada. ¿Por qué? Porque ellos deberían venir y vivir aquí por lo menos un año en la frontera para que ellos sepan porque nosotros los fronterizos aquí somos gente de trabajo que nos llevamos bien con los haitianos y que de este lado si no dejan cruzar los haitianos que vengan a consumir y a comprar hay que dejar el jabón solo y nosotros irnos a formar codones de miseria a la ciudad. Entonces, la realidad es mejor lo que están haciendo. Están capacitando a las mujeres que no están trabajando la estamos a través de los líderes comunitarios a través de grupos organizados aprendiendo oportunidades y aplicar los controles a nivel fronterizo. Exactamente. Y se aplican. Son aplicables. Sí, son aplicables. Mira cómo ellos todos retornan a su casa. Ellos no se quedan aquí en Dajabón. Se van. Y vuelven. En la feria del lunes. Se llevan los huevos. Sí, ellos cargan mucho huevo para allá. Mira cuántas Tayotas. Aquí vienen hasta 15 y 20 camiones de Tayotas y no queda uno. Dajabón se caracteriza diferente a las demás provincias fronterizas porque nosotros contamos con más hoteles a nivel de Dajabón que a nivel lo que es regional. Nosotros tenemos más de 32 hoteles. Aquí en Dajabón. Dajabón, sí. Usted se preguntaría ¿pero por qué tanto? Es que a nosotros nos visita mucha gente. Nos visita mucha gente. Entonces, ¿qué estamos haciendo como grupo organizado del Cluster Turístico de Dajabón? Bueno, que no solamente los visitantes y los turistas se interesen en venir por el mercado, nada más. Nosotros estamos buscando otras estrategias de cómo captar turismo que vengan a conocer nuestra cultura y que vengan a conocer dos culturas en un puente. Usted se puede tomar una fotografía con un pie en República Dominicana y un pie en Haití. Eso nos distingue. Además, estamos formados por gente alegre, solidaria, positiva, trabajadores. Entonces, un pie en República Dominicana y otro pie en Haití. Usted se tira su fotografía ahí. Excelente. No, realmente yo creo que en sentido general... O sea, que Dajabón es tierra de oportunidades. Y en Dajabón el mercado le ofrece muchas oportunidades a los jóvenes, a las mujeres, a las madres solteras, porque fácilmente con mil pesos van al mercado, lo compran, por ejemplo, de piecitas de niños y compran más de 80 piezas que la pueden vender en 100 pesos cada una. Eso es 8 mil pesos. La incidencia en la región en sentido general, o sea, hacia Montecristi... Sí, incide positivamente a nivel regional. Incluso nosotros en el hotel tenemos clientes fijos que vienen desde la Altagracia, provincia de la Altagracia, de allá de Higüey. Son gente fijo y vienen de lejos total de la Romana, de Santiago, de San Pedro, de Navarrete, de Esperanza. Toda esta línea por aquí también ellos vienen. O sea, que no importa que sea cerca o lejos porque hay muchas tiendecitas pequeñas a nivel nacional que vienen y se susten aquí. En el caso nuestro es interesante poder escuchar de voces comprometidas y relacionadas a la actividad. Porque usted está comprometido, usted vive aquí en Dajabón, tiene sus negocios aquí. Nosotros que estamos en la ciudad, que estamos, como uno dice, en la capital, en Santo Domingo, no conocemos esa cotidianidad ni ese ritmo de vida que ustedes tienen. Y realmente nos sorprende porque uno, por lo que escucha, cuando uno viene hacia el territorio, uno piensa que va a encontrar un desorden. Sin embargo, yo estoy calmadito, observando, pero viendo un pueblo tranquilo. Sí, además Dajabón tiene la ventaja de que aquí, al ser un pueblo tan vigilado, porque tenemos todas las entradas controladas, aquí es muy casual que ocurra un incidente de delincuencia, que un atraco, eso no se usa aquí, ¿no? Además, ustedes están bien militarizados. Sí, estamos muy militarizados. Están bien protegidos en el sentido general. Exactamente. Mira cuántos transportes, aquí hay muchos transportes. Es el Expreso Liniero, que tiene guaguas modernas, es el gran Hotel Raidan, hotel, restaurante y farmacia, dirigido por una pequeña familia, esa es mi familia. Sí. Qué bien. Sí. Bueno, de verdad, doña Carmen, para nosotros ha sido un placer que usted nos dé esta oportunidad de conocer y de ver, de ir con usted a ver lo que es el mercado binacional y saber la incidencia en la parte económica y social que tiene el mismo. Así que, nosotros le agradecemos y decimos que vamos, vamos a Bajabón, pero vamos a ver esa incidencia del mercado binacional. Correcto. Muchas gracias. Gracias. Al regreso, estamos en Bajabón, tierra de oportunidades. Vamos, 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 acompáñanos. Donde quiera que estés, vamos. Queremos ser parte de ti. Contacto. Lemisol, el lavado femenino que por más de 30 años ha cuidado la higiene íntima de la mujer. Lemisol, higieniza, refresca y protege la parte íntima como no puede hacerlo un jabón regular. Después de usar Lemisol, la mujer se siente limpia, fresca y segura de sí misma durante todo el día. Si trabajas, te ejercitas y disfrutas de la vida, usa siempre Lemisol, nuestro mejor aliado. Lemisol, porque la mujer debe cuidarse. Búscalos en su mercado favorito. Orlando Espinal, nació en Monción un 6 de junio. Desde sus 14 años de edad, se trasladó a estudiar al Colegio Loyola de Dajabón. Es agrónomo y abogado, asesor del Consejo Municipal del Desarrollo de Dajabón. Miembro del Instituto para el Desarrollo del Noroeste, directivo de la Cooperativa COP Global, trabajó por más de 40 años en diferentes cargos del Instituto Agrario Dominicano. Don Orlando, vamos, vamos de Dajabón. Estamos en Dajabón, tierra de oportunidades. Nosotros hemos bautizado Don Fabio a Dajabón como tierra de oportunidades. ¿Por qué? Porque Dajabón, desde 1956, aquí Dajabón recibió los japoneses, los inmigrantes japoneses que llegaron a la vigía y colaboraron ellos con el desarrollo del cultivo de arroz. antes del mercado binacional, Dajabón, el fuerte para Dajabón era el cultivo de arroz. Todavía, actualmente, Dajabón produce 100.000 fanegas de arroz de 100 kilos en dos veces al año de las variedades Jaragua, Puitá, Quisqueya y este arroz se comercializa en las factorías locales y regionales, pero la parte fuerte, don Fabio, de Dajabón es el mercado binacional, es la parte más dinámica, pero también Dajabón tiene, debemos mencionar, el desarrollo de la ganadería. Dajabón produce como municipio 60.000 litros de leche diario, pero la provincia produce 200.000 litros de leche todos los días, que el 50% se dedica a la industrialización, ¿verdad? de Nestlé, Parmalá y otras, ricas también, pero el otro 50% se produce queso en local para abastecer el mercado local, regional y nacional. Dajabón decimos que es una tierra de oportunidades también, porque, fíjense, nosotros tuvimos un proyecto con los japoneses, el proyecto YICA, y desarrollamos el proyecto Década, desarrollo de capacidades, donde cada uno de los municipios de esta provincia, don Fabio, determinó cuáles son sus potencialidades. Dajabón como municipio, como es lógico, determinamos que la gallina de los huevos de oro es el mercado binacional, el comercio. Pero también hay otro municipio de esta provincia, don Fabio, como Restauración. Restauración fue bautizado como la zona franca de la madera. ¿Por qué? Porque es el municipio del país que produce más madera con la siembra de pino caribbean y pino occidental. Pero, ¿qué pasa con la madera que produce restauración? que casi el 100% se va a otros lugares sin camiones, sin darle valor agregado a esa madera. El único empresario que tenía un proyecto hermosísimo, don Fabio, para darle valor agregado a la madera era el empresario don Manuel Arsenio Oreña. ¿Pero qué pasó? Falleció don Manuel Arsenio sin ver cristalizado su sueño de instalar en restauración un gran taller para exportar mueble a toda parte del mundo y darle valor agregado a la madera. No se le ha dado seguimiento a ese hermoso proyecto. También hay otro municipio, don Fabio, de esta provincia como el municipio del Partido. El Partido fue bautizado como la ciudad del queso ¿Por qué? Porque instaló muchas fábricas de queso para que abastecen los supermercados de la ciudad capital, entre otros. Y el municipio del Pino fue bautizado don Fabio como la casa del maní. ¿Por qué? Porque además de la ganadería las mujeres de ese territorio se unieron y comenzaron a industrializar, a instalar agroindustria del maní y están abasteciendo los supermercados de la ciudad capital con el maní procesado y ese grupo de mujeres del Pino pues viven de ello. Se habla de que los pueblos de la frontera, nuestros pueblos fronterizos están prácticamente invadidos por nacionales haitianos. En el caso de Dajabón, ¿qué porcentaje de haitianos vive, no solamente que se traslade día a día, sino que viva, que resida de manera directa aquí en Dajabón? Dajabón es un... parece mentira, pero es uno de los pueblos del país que menos haitianos viven. ¿Usted ve más haitianos en Santiago y la capital que en el mismo Dajabón? Bueno, pero seguro por la facilidad de poder... De ir y venir. De ir y venir. De ir y venir. Lógicamente, lógicamente, sí, que debe controlarse, don Fabio, la migración debe controlarse. Y en cuanto a conflictos sociales, ¿existe mucho conflicto entre los haitianos y los Dajaboneses? No, es malo las informaciones distorsionadas que salen, que la realidad... Aquí, en el mercado binacional, se desarrolla, yo diría que normalmente, lunes y viernes, con miles y miles de haitianos y dominicanos, ¿verdad?, intercambiando mercancías. Y es normal, lamentablemente, que dentro de esos intereses también hayas un poco de conflicto. Pero mínimo, mínimamente, mínimamente, don Fabio. O sea que se protegen una parte y otra también para poder mantener el comercio. Diríamos que sí, diríamos que sí, porque son intereses que favorecen los dos países, el comercio binacional. Pero hay que mantenerlo y fortalecerlo y yo diría que hay que institucionalizar ese comercio. Contribuir a que se siga desarrollando y que cada día haya una garantía para los que participan en los mismos. Es cierto. Realmente, eso es lo que se requiere. Primero, nosotros como país productor, nos interesa tener quien nos compre. Y a ellos que tienen sus necesidades y como es un intercambio comercial donde la parte económica fluye y hay dominicanos que se benefician, pues lo único que hay que es regularlos. Porque todo es venderle a quien sea. Si se va a cubrir y se va realmente a regular y a cumplir con las normas y el pago de los impuestos y también con apoyar a esos productores nacionales que necesitan seguir ampliando su mercado. Es cierto. El mercado binacional hay que verlo como la gallina de los huevos de oro de la frontera. Y del país. Porque de seguro no es solamente de la frontera que vienen productos y se venden, sino de todo el país. Así es. nosotros llegamos aquí. Al Instituto Tecnológico San Ignacio de Loyola Vamos a desmontarlo. Vamos a ver, a darle una vista a este instituto que tanto ha contribuido en el desarrollo de esta comunidad de Dajabón. Así es, don Fabio. Este salón aquí, ¿qué es, don Orlando? Este es el comedor de los estudiantes del colegio. Ok, es el comedor. De dos niveles. Vemos aquí la cancha. La cancha y un salón de aulas. Aquí vemos la biblioteca. Aquí tenemos la biblioteca Hermano Cruzado de San Juan Evangelista. Esta biblioteca está siendo ahora mismo pintada. Sí, en este momento se está pintando, se está remodelando el edificio del colegio. Que desde 1946 está brindando servicio. ¿Tenía hospedaje aquí? Correcto, anteriormente era interno. Cuando yo estudié aquí en el año me gradué en 1969 hace 50 años justamente. ¿Este año? Sí, estamos cumpliendo 50 años. Era interno, aquí era interno. Pero el llegar aquí era como sacársela a loto, Fabio, porque en los campos donde nosotros estudiamos yo tenía que caminar 14 kilómetros a pie diariamente para llegar a la escuela. realmente era difícil poder participar y poder asistir a las universidades y a estos centros que era un privilegio en ese entonces. La educación era un privilegio. Era un privilegio en ese tiempo y llegar a un colegio como este era en ese tiempo era un premio. ¿Qué tanto difícil era un premio? Bueno, usted tuvo esa gran oportunidad. Gracias a Dios. Gracias a Dios, don Fabio. ¿Tuvo alguien especial que le dio la mano para apoyarle en eso a quien usted le agradece? Indudablemente que sí. el ingeniero Federico Collado que vive en Santo Domingo fue la persona que motivó porque yo llegué aquí de una forma única. No se ha repetido en toda la historia del colegio ni antes ni después de mí como yo llegué aquí pues ya había pasado todo el proceso de selección y yo llegué solo ya usted sabe un muchachito y me aceptaron de una forma ya usted sabe como un milagro pero lo importante fue que usted supo aprovechar esa oportunidad y hoy por hoy el orgullo es de que usted no le quedó mal al señor Federico Collado eso es verdad y que hoy sus hijos también su familia se gana la honra de que usted sea un hombre que lo haya apoyado a ellos para que también hoy sean los profesionales que son y el compromiso sobre todo con la sociedad que tiene. Ciertamente don Fabio todo nació de este colegio donde estamos. Qué bueno, qué bueno. Instituto Tecnológico San Ignacio de Loyola y Tecil. Vamos entonces a caminar por aquí y vamos a seguir viendo aquí vemos los hermanos cruzados de San Juan Evangelista. ellos dirigían el colegio cuando yo... Se funda el 10 de marzo de 1946 por el padre Antonio López de Santa Ana. Así es en ese año Este tipo de centro fue muy importante en lo que fue la preparación de mucha gente de la generación de los 80 y los 90 porque lo que fue el Loyola ha sido una tradición de primero en el área agrícola y luego ya en las otras áreas que se fueron desempeñando. ministros ministros de agricultura han salido de este colegio como el caso de Luis Ramón Rodríguez y otros así que ya usted se ha... Bueno el ingeniero Hipólito Mejía es un ex Loyola de Loyola de San Cristóbal de San Cristóbal correcto así es así es o sea que lo que fue una generación de las universidades de Nueva estos colegios han brindado han brindado realmente un beneficio inmenso al país a la educación de nuestro país hoy es que gozamos con la oportunidad de tantas universidades anteriormente eso no era posible producto de la época así es y del costo también porque esto tiene un costo eso hay que entenderlo y actualmente como decía le decía este colegio ya además de agronomía ya tiene enfermería evanistería metalmecánica electricidad informática o sea que ya ha diversificado la carrera esto aquí es que son salones de clase son las aulas son también aulas de clase y administrativa el área administrativa también está en esta zona la dirección está aquí en estos momentos ya tiene que estar cerrando este año escolar si ya ya está en vacaciones ya los estudiantes ok tenemos que agradecer realmente y decirle a usted que estos son las cosas que nosotros queremos presentar a la gente para que sepa que cuando se habla de Dajabón también aquí hay esas oportunidades que usted nos dice Dajabón Dajabón tierra de oportunidades así hemos bautizado a Dajabón como tierra de oportunidades que bueno que bueno y así debe seguir siendo para todos nosotros una tierra de oportunidades pero también de conocimiento al regreso esto tiene un concepto también turístico vamos 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 acompáñanos donde quiera que estés vamos queremos ser parte de ti contacto el lavado femenino que por más de 30 años ha cuidado la higiene íntima de la mujer Lemisol higieniza refresca y protege la parte íntima como no puede hacerlo un jabón regular después de usar Lemisol la mujer se siente limpia fresca y segura de sí misma durante todo el día si trabajas te ejercitas y disfrutas de la vida usa siempre Lemisol nuestro mejor aliado Lemisol porque la mujer debe cuidarse búscalos en su mercado favorito don Orlando bueno aquí ahora vamos pero vamos hacia el vertedero donde usted nos trae a reunirnos con el alcalde Miguel Cruz el alcalde Miguel Cruz vamos a ver el vertedero uno de los vertederos más modernos del Caribe que se está instalando en este lugar donde vamos aquí hay que destacar no solo lo que es el vertedero tenemos que destacar la belleza natural de esta región de esta zona Miguel Cruz nació un 15 de diciembre en las matas de Santa Cruz provincia Montecristi doctor en derecho del 1988 en la Universidad Central del Este máster en el 2005 en legislación de tierra UAPA del 1988 al 1998 trabajó en su oficina de abogados en el 1998 al 2000 gobernador civil de la provincia de Dajabón del 2004 al 2008 ministro consejero en la embajada dominicana en la república de Haití 2008 al 2010 gobernador de la provincia de Dajabón 2011 al 2016 director del consejo de coordinación de la zona especial de desarrollo fronterizo y del 2016 hasta la fecha es alcalde del municipio de Dajabón Don Fabio qué placer Don Miguel Cruz encantado igualmente igualmente muchas gracias por permitirnos nosotros estar aquí y conocer lo que ustedes están elaborando y gracias a Don Orlando que le ha servido de guía lo ha servido de guía en sentido general y se preocupó porque nosotros estemos aquí hoy digo yo que no solamente vamos a ver la condición aquí de lo que es el vertedero señores hay que apreciar la belleza de la zona y algo que nosotros quisiéramos que quede claro que a pesar de que todo va a ser el destino final de los desechos sólidos un vertedero esto tiene un concepto también turístico que es la idea que tenemos porque aquí no se va me decía una joven y dónde se va a tirar la basura aquí no se va a tirar basura esto va a tener diferentes detalles le vamos a enseñar si ustedes lo prefieren vamos a caminar vamos a ver el destino final el destino final de los desechos sólidos y cómo lo vamos a llevar a cada cosa cada cosa en su lugar cómo se va a transformar primero va a llegar el camión con todos los detalles con todos los desechos sólidos pues tenemos una nave para clasificarlo y ahí tenemos cuatro espacios donde vamos a tener los plásticos los cartones los metales y los vidrios pero este aquí que se ve aquí esto es donde vamos a hacer abono composo con todo lo que es materia orgánica aquí después que se clasifique allí que se saquen ya como le dije los plásticos los vidrios los metales y los cartones entonces para acá vienen todo lo que se llama orgánico entonces en cada tina de esas que usted ve ahí se va a hacer abono composo abono que va a ser orgánico que va a servir para vendérselo a los diferentes agricultores como productores de banano aquí es el almacén para lo que se llaman los ya cuando estén ya en los sacos como decimos nosotros aquí se va a guardar el almacén del abono ya del abono orgánico este es el depósito ya de lo que trajimos como basura entonces ya aquí vamos a tener productos porque esto en vez de ser un botadero de basura esto va a ser una empresa municipal este hueco aquí ese hueco ahí eso es lo que va a ser la trinchera para depositar lo que ya no sirve para nada en principio pero después dentro de un año año y medio dos años eso también se puede convertir en abono orgánico y aquí ahí vamos a hacer entonces abono con lombricultura con lombrices que es diferente eso lo producen los lombrices los lombrices comen todo todo lo orgánico que le echamos y lo que ellos entonces defecan que normalmente ahora mismo el abono orgánico se hace es con las lombrices bueno en mayor la mayor cantidad que se produce en nuestro país con lombrices entonces ahí vamos a producir abono orgánico con lombrices aquí vamos a hacer abono compost con la materia prima que la vamos a avanzar vamos a tener una trituradora lo que es repollo lo que es la borra del café cascarones de huevo todo ese tipo de cosas va para ese espacio y ahí lo vamos entonces a convertir en un producto para la República Dominicana voy a ayudar a los productores dominicanos que realmente la transformación que ha tenido nuestro mercado agrícola ya lo requiere anteriormente éramos muy artesanales sí porque nosotros producíamos para nosotros ahora tenemos ahora tenemos países internacionales competimos con mercados internacionales exactamente y estamos apostando a lo que es la ampliación de ese mercado y la exportación y esos requisitos tenemos que llevarlos hay que ver recientemente lo que fue la sanción que se nos dio por lo de la mosca blanca la mosca del Mediterráneo que duramos un buen tiempo sin poder exportar aguacate sin importar ningún tipo de cítrico y no solamente afectó los vegetales afectó también los frutales sí, sí, claro eso es mayormente los frutales todo lo que fue cítrico y todo lo que fue la producción de aguacate aunque no hubiera la mosca del Mediterráneo del Mediterráneo que fue en el este que apareció pero pero los condenó a todos exactamente condenó al país en total así es así es entonces la idea de esto es que esto pueda servir de modelo en la República Dominicana la verdad es que esta es mi obra mi novia cuando nosotros decimos nuestra novia la gestión de nosotros porque esto es un legado que quedará en el municipio y que nosotros pensamos que le pueda servir de ejemplo a los demás municipios hoy precisamente teníamos aquí una reunión con los 17 alcaldes de la línea noroeste llámese todos los alcaldes de la provincia de Valverde todos los alcaldes de la provincia de Santiago Rodríguez y todos los alcaldes de la provincia de Montecritte y los alcaldes de la provincia de Sabon estamos todos reunidos aquí hoy y una cosa este es un apoyo del proyecto Dominicana Limpia o es la gestión propia de ustedes no si fuera con la gestión no pudiéramos hacer nada porque apenas nosotros recibimos 3.7 millones de pesos al año digo mensual y de eso tenemos 2.3 comprometidos en lo que se llama nómina porque este municipio recibía esa misma cantidad y tenía 14 barrios menos que en el día de hoy hoy tenía 14 barrios más eso significa que tenemos que buscar más carretilleros más barrenderos y entonces más camiones y más combustible yo me atrevería a decir que aproveche la oportunidad para pedir el apoyo a completar con esto a la carretera a obras públicas Gonzalo Castillo un hombre que está siendo reconocido en el país realmente lo que es el espacio de la carretera la misma institución que nos apoyó que es la Dijekon donde está el señor Antonio Vargas donde maneja los fondos europeos fue el que nos apoyó en la construcción de este vertedero nosotros compramos el terreno e hicimos la primera parte deslindamos los terrenos limpiamos los terrenos y después salimos como decimos los buenos campesinos salimos a guajear y entonces encontramos un buen padrino encontramos a don Antonio Vargas que dijo si este proyecto yo lo voy a apoyar y hasta ahora ellos tienen un previsto que se va a construir el pedazo de carretera hasta aquí ahora que es lo que nosotros necesitamos estamos hablando de uno ¿cuántos? dos tres kilómetros y ya son caminitos sí entonces si lo que nosotros necesitamos del gobierno central del licenciado Danilo Medina es que esto para funcionar necesita necesita un bulldog de seis necesita un greda equipos sí un greda un rodillo y dos camiones con eso nosotros resolvemos el problema del municipio de Jabón ahora nosotros tenemos otra propuesta porque si el anhelo que hay en Dominicana Limpia es que podamos quitar todos esos botaderos todas esas contaminaciones en los diferentes municipios nosotros podemos resolver el problema del municipio de Loma y Cabrera del distrito municipal de Santiago de la Cruz del municipio de Partido municipio del Pino el municipio de Pepillo Salcedo y el distrito municipal de Cañongo o sea que son todo con esto todos los municipios que pertenecen a la provincia de Jabón con excepción de restauración porque está muy lejos pudiéramos resolverlo todo con esto con siete fulgones y un cabezote tenemos el problema resuelto de todo eso bueno vamos a buscar esa solución yo creo que sí que cuando el presidente de la república venga a inaugurar esto o cuando escuche este programa vámonos con Fabio entonces yo creo que vamos a tener y usted va a ser entonces ese articulador de esas posibilidades bueno ese es el deseo mira este nave para almacenamiento de productos reciclados entonces por ello pues aquí tenemos los espacios donde cada cada producto que no hay que hacer nada sino solamente guardarlo ahí vamos a tener los plásticos los vidrios los metales y los cristales entonces esto aquí es para clasificar y con relación a esto que veo del reciclaje ya se están habilitando los centros de aprendizaje de enseñanza para la población en sentido general tenemos el privilegio de que en ese aspecto Dominicana Limpia nos ha estado apoyando tenemos cuatro promotores tenemos una voluntaria de la Yaica que por dos años aquí en Dajabón donde que es una experta en asuntos medioambientales ya nosotros tenemos doscientas casas en Dajabón que están clasificando eso es producto de Dominicana Limpia y nosotros nuestra esperanza es que a partir del día primero vamos a tener el seguimiento del proyecto por otro año más donde vamos a tener cuatro o seis promotores que nos van a ayudar a seguirle diciendo a la gente que importancia tiene clasificar estamos evitando un problema de salud pero también esto se puede convertir en una gran empresa que la basura es un gran negocio la basura es un gran problema la basura es un gran problema y la podemos convertir en un gran negocio porque es una gran oportunidad tal y como nos decía Don Orlando que Dajabón es una provincia de oportunidades yo creo que sí que tenemos aconsejado la secretaria y Jorge el planificador de todo lo posible que nosotros podemos hacer que bueno que bueno es un buen equipo y eso es importante así es trabajar en equipo ayuda facilita muchas cosas y ahí también va a otro otra trinchera tenemos dos trincheras para cuando lleguen una comenzamos la otra pero si tenemos el bulldoz y tenemos el greda y los camiones al año y medio o dos años nosotros podemos sacar esa materia que va a estar ahí y entonces vamos entonces a tener espacio de nuevo por eso decía que los otros municipios pueden participar aquí entonces vamos a hacer el abono con lumbricultura si usted ve que tiene uno tubo en el medio ese tubo con la esperanza de que cada vez que tenga lisiviades esa parrilla que está ahí es para evitar que eso produce lisiviades esto aquí entonces esa parrilla es para que el agua que bota o la lisiviade que produce vaya a caer entonces tenemos aquí dos tanques de 600 galones cada uno que eso va a servir para venderle eso a las mujeres para que puedan producir sus flores para que puedan producir su hortaliza abono foliar lo que pudiera ser un problema en cualquier otra parte un botado exactamente entonces eso se convierte aquí en un negocio bueno vemos que todo está bien calculado y bien señalizado hacia donde vamos y eso es importante realmente es una transformación en sentido general y la oportunidad vuelvo y repito de que se cree un no solamente un tema económico sino también un tema de conciencia y de salud porque al final es salud lo que se está buscando así es y ustedes han venido ustedes han venido otra vez si en calidad de visita ok pero hoy usted vino a un municipio que todo el que no tiene el conocimiento de él cree que va a un municipio polvoriento donde la gente no sabe ni siquiera hablar pero Dajabón un pueblo como le decía Orlando estaba bautizado como un pueblo de oportunidades es por ello que Dajabón hoy tiene más de 25 hoteles es por ello que cuando yo iba a la universidad nos montábamos una guagua llamaba la Mercedita y el que no se montaba a las 5 de la mañana ya no tenía oportunidad de viajar ese día entonces hoy nosotros tenemos transporte que sale cada 15 minutos que sale de Dajabón entonces eso es producto de que tenemos un mercado que se hace un intercambio comercial donde todos los viernes y todos los lunes nosotros tenemos más de 22 mil personas que hacen ahí ese intercambio comercial donde tenemos alrededor de unos 150 millones de pesos que se mueven toda la semana unos 80 millones de pesos los viernes y unos 50 millones de pesos los lunes que se manejan en ese mercado que se beneficia no solamente Dajabón se beneficia Santo Domingo porque allá están los productores de varillas en Santiago los productores de cemento se produce de Samaná y de Nahuas vienen los cocos de moca y de Licey vienen los los pollos de Jarabacoa y de Constanza vienen todos los que vegetales y en fin de Puerto Plata de Mamey vienen los limones y así por el estilo eso le decía yo a doña Carmen que viendo la oportunidad de caminar en el municipio de Dajabón nos enseña a nosotros que lo que nos enteramos con las noticias principalmente las noticias negativas aquí desgraciadamente ese bombardeo de noticias negativas uno llega asustado y pensando que la situación que se va a encontrar es otra y no sé si porque el ambiente yo lo encontré tan normal todavía esta mañana yo decía que aquí hay un gran problema y es que nosotros los propios políticos hemos vendido a Dajabón solamente las cosas negativas y este es un pueblo maravilloso que yo invito a todo aquel que pueda venir aquí que venga aquí hay seguridad pero aparte que hay seguridad pues usted va a encontrar aquí donde dormir esta belleza esta belleza que nosotros tenemos yo creo que hay que resaltarla y destacarla para que la gente siga sabiendo que Dajabón no es solamente un pueblo de la frontera sino que Dajabón es como ya nosotros también hemos aprendido un municipio de oportunidades y además un municipio entre naciones señores vamos gracias vamos hacia la próxima y vamos a dar las gracias y a seguir diciendo que oportunidades siempre tenemos gracias a ustedes señores que bueno gracias